El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, ha asegurado que el uso de las mascarillas es lo más eficaz para contener la pandemia. Ha recordado que aún estamos en pandemia y ha añadido que la retirada del uso de las mascarillas debe ser muy sopesado para buscar una retirada prudente. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, defiende el uso de las mascarillas en exteriores para evitar los contagios de la variante Omicron. Puig advierte que la retirada de las mascarillas en las calles debe sopesarse bien para no precipitarse. Aún estamos en pandemia, que es evidente ya la estabilización, pero de momento la mascarilla es desde luego el efecto más emblemático, más simbólico y más eficaz para contener la pandemia. Por tanto, cualquier retirada tiene que ser muy sopesada y hay que buscar una retirada prudente. La tendencia descendente de la sexta ola de la COVID-19 se confirma con una bajada del 21% en la incidencia durante las últimas tres semanas, pero por ahora la mascarilla seguirá siendo de uso obligatorio en exteriores. El presidente Puig aboga por ser precavido si no pecar de exceso de confianza para evitar contagios por los descuidos de medidas de seguridad ante esta pandemia.